Hola bienvenidos a un vídeo más, un vídeo bastante importante de verdad, si tú tienes un teléfono Samsung es importante que conozcas esto porque este ajuste que vamos a tener ahorita que vamos a activar es un ajuste que nos permite el poder bloquear, así es, bloquear las llamadas de números desconocidos. Hoy en día recibimos 10 mil llamadas de números que hablan de 10 mil lugares que no conocemos, de 10 mil números desconocidos y a veces son varias las llamadas que recibimos, si lo que tú haces normalmente es ignorarlas o a veces no sabes si es importante o no, lo que vamos a hacer ahorita es activar un ajuste en nuestro teléfono que nos va a ayudar a bloquear todo eso, a evitar esas molestas llamadas de números desconocidos que pueden ser spam, que pueden ser 10 mil cosas que yo en lo particular antes simplemente las ignoraba y ahora gracias a mi teléfono las puedo bloquear. ¿Cómo lo voy a hacer? Es bastante fácil, voy a entrar aquí donde está el telefonito donde hago las llamadas, aquí en el teléfono, cuando entramos aquí en este apartado nos va a aparecer aquí al lado o abajito de donde dice teléfono estos tres puntitos que tenemos aquí. Los vamos a presionar y nos vamos a ir al apartado que dice ajustes, en este momento nos va a mandar a un menú, no me voy a poner a explicar ahorita que es cada cosa, no, lo único que vamos a hacer es tan sencillo. Vamos a presionar aquí donde dice este que está apagado normalmente, le vamos a presionar aquí donde dice ID de llamada y anti spam. Lo vamos a presionar automáticamente va a bloquear esas llamadas y de igual forma en el que está arriba donde dice bloquear números lo presionamos y si nos damos cuenta ahorita yo lo tengo encendido pero está apagado voy a presionar o activar este que está aquí que dice bloquear números desconocidos. Lo único que hago es activarlo y eso prácticamente es todo lo que tengo que hacer, es una función bastante útil que ya tenemos en los dispositivos Samsung y que yo de verdad la activaría inmediatamente.